ah Tome caballero Nizmi y después de la maldita 300 mil veces este es fucking micrófono decide funcionar a lo curro ver negro, tu cofer en trending topic, tu madre que te lo hace a lo curro con el golito lindo de la radio y Nelson Navi que lo que es y el menor desde el lado, Creeping, The Voice of God y veo mi lucecita prendiendo, I'm hype wow yo tengo una canna de cerrarle a tu empate el maldito micrófono Jajajaja A'ight, let's get back to it, let's go back to it So today's topic, we're gonna talk about something that is called sexamia So, a lot of us have heard de los sleeping disorders Tu me entiendes? A gente que no puede dormir, que la de anxiety cuando duerme, gente que no duerme de noche, mas duerme en dia, gente que no pueden dormir A sleep walk Sleepwalk Sleep talk Sleep talk que son cosas diferentes, pero nunca hemos oído esto de sexamen, no es verdad ahora, sexamen es una condición que la gente hace un acto sexual mientras están durmiendo antes de coger el tema un poquito en serio ¿tú crees que esto es un beneficio o no? yo creo que es un beneficio ¿y por qué Jay? ¿por qué dime? ¿a quién no le gusta el sexo? también ¿por qué te preguntan, ¿wouldn't this be considered like a wet dream, but just in real life? no no, no, no because when you sleepwalk, you're not dreaming you're sleepwalking you're still dreaming that you're walking though but if it's within the same symptoms, you're not dreaming it yes you are you're not in your house though you're just walking niggas walk so, I have a question then, so let's say Y si tú estás sueñando que eres f***ing una actriz y eres con tu esposa ¿Puedo que ella te atrapa por tener este tipo de... Quiero decir, ella no sabía, así que f*** Si tú dices nombres como Jabe, tú dices nombres Después de lo 26 Después de lo 26 ¡Beyoncé! ¡Diablo que chacol! ¡Mierda! Se armó la vaina ahí Pero digo yo que esto también puede ser un poquito peligroso para la gente ¿Tienes lo que estoy tratando de decir? Imagínate que tú estás durmiendo Digamos que tienes un examen y te viajas y te quedas hostil Y comienzas tú a darle a la gente para que estés al lado tuyo ¿Tienes lo que estoy tratando de decir? ¡Y viola, viola! ¡Para otro rumbo! ¡Egalvájale! ¡Egalvájale! ¡Aguántate de ahí! ¡Egalvájale! ¿Por qué no? Porque ahora imagínate tú Que tú sabes que uno duerme en la casa de la prima Y de la vecina Digo ¡Oh no! ¡Es familia tuya, pero es familia tuya! ¡Me voy a contar con mi abuela! ¡Oche! ¡Wey! ¡Wey! ¡Bárbaro! ¿Le va a dar a la abuela? Bueno, los años también, tú no entiendes No ¡Bájale algo, Olito! ¡No! 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 Olito, bájale algo ¡Bájale algo! ¡No! ¡Bájale algo, Olito! ¡Frena! ¡Lo freno! ¡Oye! Mario Kart! Let it go Let it go Stop it Let it go Don't explain yourself Dropping nothing You don't want to hear it That's the problem You don't want to hear it You don't want to hear it ¡Que no, Maricón! ¡No! No That's right I piqued there My fault No No ¡No! Entonces Vamos al tema No Vamos a por mitad ¿Cómo estás pasando esta condición? ¿Cómo estás vivo tu vida de hoy? como que tu hace your daily life would be fine it's when you go to sleep your nightly life your sleeping life whatever you want to call it that's what people say oh no you always go to heaven when you're sleeping I don't know is it your dead life in your dreaming life what are you going to do in your dreaming sex life dangerous some bomb some bomb dick while you're sleeping y que ella te pregunte mi amor ¿te gustó? y tú hasta como ¿de qué tú hablas muchacho? ¿de qué tú estás hablando my nigga? wow that's a rough one that's a rough one hey jay 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 oye they have since Friday with this oh what happened bro bueno mi gente yo lo que le voy a dejar con lo siguiente si porque si alguien afuera no jay jay antes de cerrar entonces yo quiero saber si tu tienes que pajearte antes de acostarte ¿eso es un desorden? Yes You think? Yes Master quill Masturbation quill Masturbation quill Si te gustó nuestro show Y te gustó lo que estamos haciendo Hazle el botón Para que puedas obtener todas las notificaciones Make sure to follow us on Instagram Aloscuro TV Or you can visit our website Aloscuro.com También puede escucharnos en el SoundCloud ¿Cómo se dice la vaina? Aloscuro TV Aloscuro TV SoundCloud Latino, ¿verdad? Español No, SoundCloud Aloscuro TV Aloscuro TV Aloscuro TV Aloscuro En SoundCloud se llama Negro Aloscuro The Spanish Podcast Facts No fuimos de aquí No fuimos de aquí No fuimos de aquí No fuimos de aquí